Hola, soy Josep de Martí, director del portal inforesidencias.com y hoy es día 5 de septiembre de 2017. Hago este pequeño vídeo post para hablar de la orden de convocatoria TSF 197-2017 que ha publicado la Generalitat de Cataluña, una convocatoria para acreditar centros colaboradores de la Generalitat. Ha surgido mucha polémica y mucho problema, primero por el tiempo, por el hecho de que se publique esta convocatoria en agosto, dando un plazo corto hasta el 8 de septiembre para presentar las solicitudes a aquellos centros que se encuentren en las circunstancias de querer ser acreditados mediante esta orden. Lo que quería es tranquilizar a las personas en dos sentidos. Primero, hay muy pocas residencias y centros de día que se encuentren en situación de presentarse a esta convocatoria y después que la propia Generalitat ha dicho algo, que es que quien se presente y no tenga tiempo de prepararlo todo, pues se encontrará con comprensión por parte de la Generalitat. Quiere decir que si falta algún documento, pues a través del mecanismo que se llama mejora de solicitud, les permitirán presentar esa documentación que falte unos días después. Para entender lo que ha hecho la Generalitat, querría explicar muy rápidamente una cosa. Todas las residencias de mayores, centros de día, servicios de atención domiciliaria, necesitan para funcionar una autorización administrativa. Esa autorización administrativa lo que hace es que esa residencia, ese centro de día, pueda acoger a usuarios privados que pagan de su bolsillo su estancia. Cuando una residencia privada quiere acoger a usuarios que su estancia está pagada por la administración, ya sea porque son plazas concertadas, porque son lo que se llaman plazas colaboradoras, o porque son personas que han obtenido una ayuda económica que se llama prestación económica vinculada, pues como decía, para que una residencia privada pueda acoger a estos usuarios cuya estancia paga en parte la administración, estos centros tienen que ser acreditados. Y para que un centro sea acreditado, tiene que cumplir los requisitos que establezca un decreto de acreditación. Así lo dice la Ley de Dependencia, así lo dice la Ley de Desarrollo Sociales de Cataluña del año 2007. El problema que tenemos es que hoy, septiembre de 2017, todavía la Generalitat no ha aprobado un decreto de acreditación. Esta falta de decreto de acreditación es lo que ha hecho que la Generalitat en los últimos años haya tenido que ir un poco a salto de mata, sacando unas plazas de concierto hace unos años, después ampliando la colaboración, pero no lo ha hecho tal como preveía la Ley de Desarrollo Sociales de Cataluña, que lo que preveía es que se aprobase un decreto de acreditación de centros, que todos los centros que se quisieran acreditar se presentasen, una vez comprobados que cumpliesen los requisitos, obtuviesen su acreditación y cuando la Generalitat quisiera concertar plazas o quisiera financiar estancias, lo que tendría que hacer es elegir entre estos centros acreditados los que consiguieran. Yo creo que lo que intenta hacer la Generalitat ahora es crear un sistema más o menos estable, un sistema que le permita mantener las plazas existentes colaboradoras y concertadas y concertar nuevas con nuevos requisitos. Entonces, lo que ha hecho es aprobar una orden que es la primera vez desde 2007 en la cual una orden de convocatoria plantea requisitos materiales y funcionales. Cuando lo hizo el año 2011 no llegó a publicarlo en el diario oficial. Entonces, lo que nos hace la Generalitat es decirnos, los que ya sean centros colaboradores, centros concertados o centros de recepción de PEPs, o sea, acreditados para recibir PEP, ya son acreditados. Ya lo decía la Carta de Aservey, lo reafirma. Ya son acreditados. Los que no sean concertados, no sean acreditados PEP y no sean colaboradores, les damos una nueva oportunidad de acreditarse. Una oportunidad, digamos, última. Y en esta oportunidad se les dice, si cumplen una serie de requisitos, no tienen sanciones pendientes y otras cosas más que nos dicen los anexos, pueden presentar una solicitud y cuando acaben un proceso de comprobación de los requisitos, los reconoceremos como centros acreditados colaboradores. En esta convocatoria no están hablando de asignación de plazas, solamente de reconocer como acreditado. Podemos entender, según la convocatoria, que habrá un segundo momento en el que la Administración asignará a estos acreditados un número de plazas. Sorprendí un poco en el tiempo que la Generalitat haya anunciado, después de esta convocatoria, ya la asignación de mil plazas, o que habrá mil plazas en Cataluña y habrá otras plazas. Lo que no sabemos exactamente es si está relacionado o no. Supongo que sí. Lo que cabe esperar es que dentro de poco tiempo, dentro de unos meses, la Generalitat nos diga, ahora, entre los centros acreditados, o sea, los que eran colaboradores, los concertados, los de la PEP y los que se han acreditado en esta última convocatoria, entre ellos voy a asignar una serie de plazas, una serie de plazas nuevas que generará con dinero nuevo de los presupuestos. Entonces, ¿a quién le asignará las plazas? Pues, en primer lugar, a las residencias que estén en determinadas zonas de Cataluña y que, según la planificación territorial, sea zonas en las que se necesitan estas plazas. Después, a residencias que cumplan los requisitos establecidos en esta orden de convocatoria. O sea, los que sean colaboradores y concertados antiguos y que no reúnen estos requisitos, no podrán tener nuevas plazas. Nadie les quitará las plazas que tiene hasta ahora, pero no les darán nuevas. Para los colaboradores que pudieron ampliar plazas a finales del año 2016, pues quizá no les produzca ningún efecto. Y, una vez que elija estas residencias, le asignará estas plazas a través de un concierto que, de momento, no le puede llamar concierto por un tema que no viene al caso de una directiva europea, pero que ya no viene. Entonces, lo que acabaremos teniendo son las residencias colaboradoras antiguas con sus plazas, que las mantienen y las seguirán ocupando, las residencias concertadas que han accedido a través del concierto tradicional, que seguirán funcionando igual, las residencias de PEB, que se podrán presentar a estas asignación de plazas cuando lo haga la Generalitat y que obtendrán o no plazas según los requisitos que tengan y la zona geográfica donde estén y las residencias estas nuevas que se han acreditado. Yo creo, pero puedo equivocarme, que entre ellas quizá haya alguna residencia municipal de algún ayuntamiento que mantiene la residencia con su propio dinero y quizá se quiera presentar para que las plazas las financie la administración. Y quizá también haya centros de guía. Pero, la verdad, creo que hay muy pocas residencias privadas que se vayan a presentar a esta acreditación. ¿Por qué? Porque las privadas que ya querían tener plazas públicas pidieron PEBs y la administración les dio PEBs. Con lo cual, no entiendo qué residencia puede estar en situación de que hasta hoy no quería plazas públicas, no se quiso acreditar y de repente hoy sí. Os pediría que hicieseis comentarios porque os estoy dando mi opinión y puedo equivocarme. Creo que esto dentro de unos meses pues sabremos si mi opinión ha sido la correcta o ha sido otra cosa. Mientras tanto, para las residencias que ya son concertadas, colaboradoras y tienen PEBs, pues que se olviden de hacer nada y cuando la Generalitat convoque plazas o lean que ha salido plazas, pues que expriban pidiendo alguna de estas clases. Muchísimas gracias. 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 Gracias.